Este es uno de los edificios emblemáticos del municipio de Santa Tecla. Se trata de la Casa del Águila de los Guirola, en el corazón del municipio. En sus alrededores se encontraban ventas informales que no permitían verla por completo, pero esos comerciantes, de acuerdo a la comuna, se retiraron de forma voluntaria. El plan también contempla la restauración del edificio y mejoramiento del alumbrado público. Parte del ordenamiento que tenemos es que podamos apreciar, como mencioné anteriormente, la arquitectura que nosotros tenemos. Aquí tenemos la Casa de Guirola, pues, 1913, que fue fidelizada a su construcción y que tiene mucha historia de lo que es este municipio. ¿Pero qué opina la población tecleña sobre los cambios en su centro histórico? Bueno, para iniciar, ahorita nos vemos algo desubicados, pero nos tenemos que adaptar a las nuevas reglas, a un nuevo ordenamiento, ¿verdad? Entonces, todo esto se va a ver muy bonito. Pues yo lo veo positivo, porque, digamos, se va a ver una mejor presentación para Santa Tecla. Y tal vez los vendedores que han quitado de esa área, pues, que lo pudieran tal vez reubicar para que siempre sigan ganando la vida. Está muy bien esto para que podamos andar libremente aquí en las calles, porque la verdad que hacía falta este reordenamiento. La iniciativa también está orientada a cambiar la ruta de buses y microbuses de más de 20 rutas que hacían su recorrido al interior del centro histórico. Algunas de estas son la ruta 97, los buses y microbuses de la ruta 101D. Se va a caminar un poquito más, pero hay comodidad también en poderse trasladar, el tráfico va a ser más fluido. Yo pienso que es una medida acertada. Hay que caminar un poquito más. Sí, hay que caminar. Además, cuando viene cargado uno, vamos a sentir, ¿verdad? Pero tenemos que... Hay que comprender. Sí, tenemos que adaptarnos. Y queremos ver nuestra Santa Tecla bonito, pues, tenemos que colaborar todos. Los trabajos en la zona continuarán por dos meses más, mientras los vendedores tendrán que ser reubicados al interior del mercado dueñas. Dani Guarita, Noticiero Hechos.